... Yo creo que era una deuda pendiente con la Fiesta Nacional del Sol, con el espectáculo final, de poder disfrutarlo, no solamente una vez, una noche, sino poder hacer que más sanjuaninos lo puedan ver. Adaptarlo a un teatro al italiano, una sala convencional, aún majestuosa como el Teatro del Bicentenario, fuera un gran desafío, no solo para los directores y responsables técnicos, sino también para los artistas que de repente se tienen que parar ante un público que está bajo condiciones totalmente distintas. Lo mejor que tenemos es la proximidad de la gente con los actores, entonces se apostó en esta adaptación a hacer que el actor y el público estuvieran muy relacionados. La intención fue precisamente que fuera como una telenovela histórica. Se logró hacer historias paralelas, es decir, se cuenta la gran historia de San Martín y del Cruce, pero en el medio hay una boda, hay un novio, hay una novia, hay una madre, hay una suegra. Todas esas historias se han ido enlazando para darle riqueza a este argumento. Trabajar con mi viejo es algo muy particular. Trabajar con mi hijo es también un aspecto muy interesante. Yo creo que la obra es culturalmente muy valiosa, y sobre todo para gente joven y sobre todo para niños. Creo que es didáctica y te da una perspectiva de este periodo de la historia que es tan importante y tan trascendente. Ver más de 900 chicos ocupando las butacas del teatro, disfrutando silenciosamente y expectante, y sobre todo emocionándose, creo que ha sido un logro más de esta industria cultural que es la Fiesta Nacional del Sol. Un gran objetivo fue llegar a los niños de escuelas, sobre todo de departamentos alejados, o instituciones que tal vez no habían visitado el teatro todavía. Cuando San Martín o las amas de casa o los soldados de su ejército salen a este hall al terminar la obra y de repente los chicos de las escuelas están en contacto con ese héroe con el que han convivido durante una hora, la verdad que se produce una magia muy especial y creo que va a traer consecuencias seguramente prometedoras en el futuro. Fue realmente un trabajo muy arduo y de concentración y de concentración en lo artístico para poder llegar a emocionar. Tuvimos que buscar los recursos, los recursos puntuales que nos da esta maravillosa sala y bueno, creo que realmente lo hemos logrado para que el espectador se va muy contento a su casa. El equipo del teatro ha sido imprescindible, realmente nos han apoyado desde lo artístico y desde lo técnico. He sentido disponibilidad, no me he sentido limitado en mis ideas, es decir, mira, ¿te parece que hagamos esto? Sí, lo podemos hacer, tenemos tal cosa, tenemos tal otra y la podemos usar. Eso es fantástico. El formato del gran evento al aire libre no es lo mismo que el formato en un teatro, se vive de forma distinta y por otro lado, se vuelve a generar trabajo y además se vuelve a aprender a educar de una manera divertida que es lo que hace la cultura, educar a un pueblo de forma divertida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!